Creo que el equipo sacó una victoria muy importante en un campo neutral. Un Pérez Celedón que tocó la bola, que la llevó a los costados, que tiró centros, que tuvo ocasiones, que por ahí empezando el segundo tiempo nos pegó una bola en el palo, incluso tuvo otra opción que salva a Luis muy bien. Como nosotros, creo que el punto 10 de la VAR es la defensa, muy seguros. El trabajo que hacen la línea de 4, Kevin, Jeylon y Valantes es lo que nos da la tranquilidad a nosotros para atacar. Como trata de calcular siempre el profe, hay que vincular defensa-ataque. Cuando defendemos, todos defendemos y cuando atacamos el que pueda sumar es importante.